No es con la idea de que todos los que llamen la tenía y que también las estudiantes vallos, pero también para la comunidad este, que han estado presos a trabajar con nosotros para que desfuse la población. El día de hoy estuvimos en la facultad realizando la facultad de Ciencias Sociales y Económicas, realizando la exposición de lo que fueron los trabajos que realizamos durante un periodo de inordinado IAPE. El último es que las personas que no saben, la IAP es una metodología entre... ...a las personas con las cuales, digamos, los actores externos... ...nos agradecer por estar acá en las intervenciones... ...a una hora de ser alto... ...a la tarde, a la hora de ser... ...a la hora de ser... ...tenemos los resultados de los tiempos... ...es una comuna que siempre nos va a mostrar lo malo... ...que es violenta... ...nos guiamos en alta, que es la más violenta... ...y que en esta comuna también hay cultura... ...y también hay cultura para los niños que están creciendo... ...qué lindo es que hoy están acá, que están adelante... ...que están ahí sentados, que estamos nosotros... ...y con un abrazo... ...el nombre es el candidato, que tenemos... ...y es una violencia... Gracias.